Curiosidades de Silent Hill. Los Seaster Egg Huevos de Pascua, en español, son unos mensajes ocultos que los programadores esconden en su obra. Generalmente aparecen en clave humorística y no tiene otra función más que sorprender al usuario. Silent Hill no está ajeno a cosas curiosas o ocultas dentro de sus sagas, en donde más Seaster Egg hay en el juego de la saga de 1999. En esta ocasión les mostraré 6 curiosidades de Silent Hill. Empezamos con... Burger King en Silent Hill. Konami Burger es un restaurante de comida rápida ubicado en Crichton Street en Central Silent Hill, en el costado del mismo edificio que Chinese Argoop. Tiene una ventana de servicio con toldo amarillo y blanco, y un patio donde la gente puede comer. Pero en este mismo sentido hay otro cambio en el mismo lugar. Número 2. La escuela de Arnold Schwarzenegger. La escuela del primer Silent Hill, uno de los escenarios más aterradores de la saga, fue creada en base a la escuela donde sucede la película Un Detective en el Kinder, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Te mostramos una pequeña comparación. Número 3. Stephen King. Stephen King es uno de los maestros modernos del terror literario y tiene bastante influencia en el juego. De hecho, cuando despertamos en el café y vamos a guardar la partida Harry dice lo siguiente. Algún día alguien se podrá encontrar en mi misma situación, espero mis notas les sirvan. Esta frase es del libro de Mist, escrito en 1980 y dice lo siguiente. Algún día, alguien más podrá enfrentarse a estos extraños eventos. Con suerte, encontrarán mis notas útiles. Hay un restaurante aquí, un típico restaurante Howard Honsons con un comedor y una mesa larga en forma de herradura. Voy a dejar estas páginas en la mesa y tal vez alguien, algún día, las encuentre y las lea. Podemos observar un afiche de Pet Sementery, otra novela escrita por Stephen King. También hay una referencia a la película Carrie, basada en el libro de mismo nombre, escrito también por Stephen King. Y así existen numerosas referencias a este maestro del horror por mencionarte algunas. Número 4. The Legend of Hell House, Alessa. ¿De esta película habrán sacado la idea de cómo hacer a Alessa? No se sabe ni tampoco queremos afirmar solo, que la semejanza es muy parecido. Además, la vestimenta es bastante similar. Número 5. Agujeros de gusano. Antes que nada, los agujeros de gusano en la física, son portales interdimensionales que unen un punto del universo con otro u otra dimensión con otra. Ahora, pensemos en Silent Hill 4 The Room, los agujeros por donde Henry puede volver a su departamento es una clara alusión a este fenómeno físico. Recordar que Walter nació en el apartamento 302 de Sutashfield, mismo lugar donde vive Henry. En Silent Hill 4 The Room jamás se va a Silent Hill físicamente, pero todos los personajes estuvieron alguna vez en el pueblo. Henry fue de vacaciones al lago de Toluca, eso se puede saber por las fotografías de su habitación. En un principio se especula que el juego se iba a llamar de Sullivan's Room y fue desarrollado al mismo tiempo que el Silent Hill 3. Pero el miedo a una mala recepción hizo que se cancelara y que se le añadiera el nombre de Silent Hill, es por eso que muchos elementos no están presentes en el juego, como linternas, la radio, no hay oscuridad, el modo de moverse dentro del departamento, etc. Número 6. Por último, Robbie de Rabbit. Robbie es un conejo algo curioso dentro de la saga, su primera aparición fue en Silent Hill 3, donde aparece en el parque de diversiones Lakeside Amusement Park, donde es la mascota del parque, incluso en una tienda de recuerdos, venden muñecos en miniatura de él. Su presencia dentro del juego no es clara, es como un objeto que causa cierta intriga en el jugador, misterio, al pensar, ¿me irá a atacar? Puede ser visto como una broma dentro del juego, un tipo de homenaje a las películas que utilizaron para basarse en ciertos lugares del juego. Eso sería todo por este video, si te gusto no te olvides de regalarnos un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima.